Máquina vending para latas y aguas, modelo Jofemar Artic 272, con referencia 02002. Se le ha puesto iluminación LED, casi no tiene consumo, es una máquina muy estrecha, muy pequeñita, para poder poner en cualquier sitio, está en muy buen estado. Su interior también, está todo perfecto. Tiene un carril para aguas y 7 para latas, 6 para latas. Se ha revisado el frío y está todo perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!